El presidente va contra todo lo que no controle para controlarlo. Esto es lo que escribí para este viernes 3 de marzo. El presidente, en su concepto del gobierno de un solo hombre, concentrador de poder y poderes, tiene una aversión a todos los organismos e instituciones que no están bajo su control, a los que ha declarado y mantiene una guerra a muerte. Empezamos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, según confesión propia, al no tener los cuatro ministros claves que él propuso para impedir la mayoría calificada del pleno, que son ocho, y al relevo que trató de evitar con una reforma inconstitucional para extender la presidencia de Arturo Saldívar, ha reforzado su ofensiva, que ha personalizado ahora en su presidenta, Norma Lucía Piña. Su otro blanco, claro, es el INE, al que acusa de todos sus males pasados, presentes y futuros no, porque eso serán a su cuenta tras su reforma electoral vigente desde hoy, que le abre el espacio para lo suyo. Operar electoralmente desde la presidencia en el proceso federal de 2024. Esto, claro, si la Corte no la declara inconstitucional, para lo que tiene hasta el 30 de mayo, a menos que, como en su ley eléctrica, logre los votos de cuatro ministros, de los que ya tiene dos y medio. Doretta Artís, completo. Yasmina Esquivel, completo. Arturo Saldívar, digamos que medio. Pero la decisión de Arturo Saldívar definiría su paso por ese tribunal. Y de darle esa mitad en duda, aún le faltaría al presidente López Obrador otro ministro. En esa línea, ha enfilado contra la UNAM, a la que acusó de derechizarse. El INAI, al que apenas el miércoles, y por gestión de Ricardo Monreal, le aprobó a dos consejeros que evitaron su muerte temporal. Claro, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión de lo Mismo de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, que ya cooptó, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ya desapareció, por citar algunos. Veremos ahora, veremos ahora cómo corren los 18 meses que le quedan a López Obrador de gobierno, los más difíciles para un presidente de la República, sí, los más difíciles para un presidente de la República, y veremos contra qué molinos se lanzan.